Vacías promesas vendías, explotaste la oscura esperanza de poder tener lo que tuve algún día. Las opciones eran pocas, asesino o ladrón no lo quise ¿Cómo alimentar a tantas bocas? ¿Qué tal gente de Huancayo, Perú? Nosotros somos Dastra de Ecuador y queremos invitarles este sábado 3 de noviembre, vamos a estar por sus tierras dando lo que nosotros sabemos de ser, un poco de metal andino y bueno, esperarles de ahí el grito libertario número 2. Nos vemos el 3 de noviembre, Perú. Saludos amigos, nos vemos el 3 de noviembre. Dos, tres. Dos, tres. Ya te siento venir. Acerca que no, que no, que no, que no, que no. Acerca que no, que no, que no... Gracias por ver el video